Hoy vamos a explicar en nuestra pizarra el sistema 272. Sí, sí, he dicho bien. Pasamos a la pizarra y te lo explicamos. Lo primero que vamos a ver es la disposición del 272 a partir de un sistema 1433. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo cambia. Ahora vemos cómo uno de los centrales se convierte en media punta. El portero formaría la línea de central con el 4, de defensa mejor dicho. Luego los laterales, el 2 y el 3 se convertirían en medios, interiores con el 5 que sería el volante tapón. El 6 y el 8 se convertirían en media punta o centrocampista ofensivo. El 7 y el 11 en carrilero y el 9 y el 10 en delantero. Luego, si vemos la disposición segunda que podría hacerse a partir de un 4, 1, 4, 3, 3. Vemos cómo el movimiento ahora cambia. Ahora son... De nuevo tenemos el portero que sí forma la línea defensiva. Ahora los carrileros serían los laterales, los que antes estarían de lateral, el 2 y el 3. El 6 y el 8 se convierten en centrocampista defensivo que ayuda al 5. Y el 7 y el 11 de interior o centrocampista ofensivo. El 9 y el 10 sigue. Esas serían las dos disposiciones que podrían hacerse a través del 1, 4, 3, 3. Aquí hay una tercera donde vemos un siguiente movimiento. Todo esto es la explicación que da nuestro amigo Tiago Mota de las posibles disposiciones. Todo partiendo de un sistema original. No se puede partir del sistema 2-7-2. Aquí podemos ver de nuevo cómo el portero se queda con el 4 en la línea defensa. El 5, el 6 y el 8 forman la línea defensiva ahí en el centro del campo, los centrocampistas defensivos. El 10 y el 9 ahora pasan en vez de delantero, se convierten en medias puntas o centrocampistas ofensivos. El 2 y el 3 vuelven a los laterales. Y el 7 y el 11 ahora son los delanteros. Estas son las tres disposiciones diferentes que podemos hacer de evolucionar del 1, 4, 3, 3 al 2, 7, 2. Vamos a ver ahora la evolución también de este sistema a partir del 4-4-2. Vemos la primera evolución. De nuevo, vemos cómo el portero y el 4, línea defensiva. El 5, 6 y 8, de nuevo, serían los centrocampistas defensivos. El 7 y el 11, los más ofensivos. El 2 y el 3, laterales carrileros, mejor dicho. Y el 11 y el 9, perdón, y el 10 y el 9, los delanteros. Segunda disposición que se puede hacer a partir del 4-4-2 sería esta. De nuevo, los laterales van por dentro. Aquí se ve bien, los laterales por dentro, línea defensiva, línea el 4. El 3, el 5 y el 2 serían los centrocampistas defensivos. El 8 y el 6 ahora se convierten en centrocampistas ofensivos. El 7 y el 11 pasan a ser carrileros. Y el 10 y el 9 sigue delantero. Vamos a ver ahora la evolución de este sistema del 2-7-2 a partir del 1-3-5-2. Vemos cómo el 4 y el 1 vuelven a tener la línea defensiva. El 3 y el 2 son los laterales carrileros. El 6 con el 5 y el 10 forman ahora, fíjate el 10, ¿dónde estaría ahora? Forman la línea de centrocampistas defensivos. El 8 y el 11 son la línea de centrocampistas ofensivos. Y el 7 y el 9 delantero. ¿Cómo va evolucionando? A raíz de un sistema base, los movimientos de los jugadores, para poder crear ese 2-7-2 del que hablaba Thiago Mota. Aquí vemos otra disposición, donde de nuevo vemos que el 1 y el 4 sigue formando la línea defensiva. El 8, el 6 y el 5 los centrocampistas defensivos. El 10 y el 11 ahora son los ofensivos. El 2 y el 3 los laterales carrileros. Y el 7 y el 9 de nuevo delantero. Vamos a pasar ahora a un segundo punto importante. Estas son las disposiciones que decía Thiago Mota con respecto a cómo montar el 2-7-2, porque está claro que de inicio el 2-7-2 no se puede montar. Sería una locura. Vamos a ver la superioridad que él decía que tiene en todas las líneas, pero un poco engañosa. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí vemos la primera. El portero con el 4 y el 5 hace una superioridad con el 9. Si se abren el portero y el 4, la línea defensiva, aquí tenemos una superioridad. El 1, el 6 y el 2 contra el 11. En el otro lado el 4, el 3 y el 8 contra el 7. Si vemos ahora pasar el balón, por ejemplo, al 6, y aquí de nuevo tenemos una superioridad en el centro, que es la que decía Thiago Mota. El 6, el 5 y el 8 con el 11 y el 10 hacen un 5 contra 3. Contra el 10, el 8 y el 6. Y eso hablando de que el equipo rival juega con un 4-3-3. Aquí vemos cómo va evolucionando el juego. El 6 va a buscar ahora una de las bandas. Aquí aparecen los laterales, el 2 y el 3. Y aquí se puede ver de nuevo cómo entre el 2, el 10 y el 9 hacen una superioridad de 3 contra 1 contra el 3. Y en el otro lado el 3, el 11 y el 7 contra el 2. Esto era la explicación que daba Thiago Mota con respecto a por qué él jugaba con el 2-7-2. Aquí podemos ver cómo el balón de nuevo va al 10 y ahora entran en acción los centrales. Si nosotros paramos de nuevo ahora la imagen, podemos ver cómo el 9, el 10 y el 2 están haciendo una superioridad sobre el central el 4 y el 7, el 11 y el 3 sobre el 5. Entonces, una superioridad, lo que pasa es que es un poco engañosa porque el equipo rival también juega. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo sería también una superioridad engañosa a la hora de ir a presionar. El portero se convierte en un jugador más de campo, como decía él, y entonces lo que se hace es una presión. Cada uno tiene a un rival, con lo que es cierto que el portero queda con superioridad. El 3 está con el 2, el 7 con el 5, el 9 con el 4, el 5 con el 6, el 2 con el 3, el 10 con el 10, el 11 con el 8, el 8 con el 7, el 4 con el 9 y el 6 con el 11. Con lo que el portero es el que hace esas ayudas donde vaya la pelota. En este caso, si el portero sacara largo, pues el portero, nuestro portero, el del 2-7-2, jugaría como libero. Eso sería una superioridad. Lo que pasa es que es engañosa, sí, en un saque de puertas es muy raro que un portero esté ahí, ¿no? Vamos a ver ahora las pérdidas mortales. Si nosotros jugamos con el portero como un jugador más de campo, pues aquí vemos, por ejemplo, una jugada y ahora qué. El 7 se la da al 11, sigue jugando, va a intentar la superioridad y aquí, o ahora, pasa interior, el 5 la roba. El 5 ya pase directo al 7 y el 7, ¿qué hace? Empieza a correr, el portero tiene que volver a su campo, el 8 y el 4 van rápido a intentar cerrar que el 7 no continúe, pero el 7 tira de ahí y es gol. Así que es una pérdida inmortal en este fútbol, ¿no? Vamos a ver otra, por ejemplo, se le da al 6, el 6 y el 10. Vamos a intentar hacer aquí la superioridad, pero el 2 la pierde con el 3 y fijaos. Ya el 11 tiene la pelota aquí, ¿para qué? Pues tranquilamente de nuevo, aunque el 6 venga a tapar y aunque el 4 vaya corriendo con el portero, ayuda a defender, pero puede meter gol de ahí. Es decir, no siempre va a acertar, pero una alta probabilidad de que acierte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una salida de balón donde una presión mal hecha del 1 contra 1, los blancos se van ahí alejando para dejar hueco por los carriles, tiene que venir a la ayuda, el 11 al 3 se queda libre el 6 y ahí ya empezamos a tener un desequilibrio. ¿Por qué? Porque si sale mal una de las presiones, como es juego de marca al hombre, pues nada, y ya se queda ahí el 6 y ahora hay que hacer el portero. Voy, no voy, voy, no voy, se queda tierra de nadie. Bueno, entonces eso es un poco. Y ahora vamos a hablar, yo creo que lo que quería decir Thiago Mota, y que lo deja ahí entre comillas, ¿no? Para que lo entendamos, es que él dice que él tiene que montar un 2-7-2, pero de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Eso sí es más real. Y nosotros vamos a demostrarle aquí, ¿no? Esto es lo que él hablaba. Dos jugadores por banda y 7 por el centro. Y entonces ahí sí la importancia del portero está porque tiene que sacar el balón. También el 9 tiene que presionar, es decir, que todos son importantes. Esto es lo que yo creo que decía. Aquí podemos ver cómo, cogiendo un sistema, en este caso el 1-4-3-3, que lo tenemos ahora en disposición, aquí tenemos 2 por banda, el 3 y el 7 y el 2 y el 11, y 7 por dentro. Esta es la disposición. Si ahora cambiamos la disposición y pasamos a un 1-4-4-2 o 1-4-2-4, de nuevo tenemos el 2-7-2 del que hablaba Thiago Mota. Es decir, que la disposición sigue siendo la que él decía. 2 por fuera, 7 por dentro y otro 2 por fuera. Cambiamos a otra disposición, por ejemplo, vamos a pasar ahora a la disposición del 1-3-5-2 y de nuevo pasa lo mismo. 2 por fuera, 7 por dentro o por el centro y el 5 y el 2 por fuera también, ¿no? Si pasamos de nuevo a otra disposición, otro sistema, el 1-3-2-3-2, de nuevo igual. Y esto es lo que decía Thiago Mota. Él cuando ha estado entrenando en Italia nunca ha probado el 2-7-2 tal cual lo dice él. Lo ha usado así, como estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Con el 1-3-2-4-1 pasa lo mismo. Así que cualquier sistema que él habla que tiene que tener equilibrio. ¿Cómo? Pues los equilibrios se van formando a través de movimientos de jugadores donde ves el 1-4-2-3-1, que es un sistema muy habitual. También sigue teniendo el 2-7-2 que él hablaba. 2 por banda, dándole equilibrio y 7 por el centro. Y luego, por ejemplo, pues aquí, que es el último sistema que vamos a hablar, el 1-3-3-1-3, pasa lo mismo. Así que siempre 7 por dentro y 2 por fuera. Eso era la verdad del 2-7-2. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros pasar ahora en la realidad del fútbol actual? Es cierto que en zona 1 podemos encontrarnos esto. Esto sí es verdad, que estamos viendo en el fútbol actual. El portero se pone como un cuadro más en salida de balón en zona 1, zona 1-2, mejor dicho, donde el 4 y el 5 se abren a los costados. Y luego nos quedan, pues, el 3-7 y el 8 para hacer ahí las superioridades por esa banda. El 6 y el 11 y el 2 por la otra banda. Y el 10 haciendo un poco ayuda y desmarque para hacer que la salida de balón sea limpia. Y el 9 arriba. Esto sí, el 3-5-3, sí es un sistema que se está viendo en zona 1-2. Y el 3-7-1 también. Y el 3-6-2. Estos son los tres sistemas que sí es verdad que se está viendo en el fútbol actual. Si nos vamos ahora a la zona 2-3, esto también es real. Esto sí se está viendo en el fútbol actual con el Liverpool, con el City, con cualquier equipo, con el Bayern, cuando estaba con Guardiola. Es decir, hay sistemas. Con el del Barcelona también. Y se puede ver esto. Que esté el portero más salido, jugando casi libero, con una 2 centales, el 4 y el 5, que ya están en la línea de centro del campo. Luego 6 jugadores que hacen el enganche para tener los dos delanteros últimos. Esto sí es cierto. Y esto sí se está viendo. Y el 1-2-6-2 o otro también que podemos ver en zona 2-3. Es el 1-2-5-3. Eso sí también se puede ver. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo. Fijaos qué sistema más interesante. Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret.